Cazando mitos en One Piece Los usuarios de Akuma no Mi son débiles al agua del mar específicamente La realidad es que lo que les causa a aquellos que han consumido una fruta Es el agua estancada y lo sabemos gracias a una respuesta de Oda en un SBS El agua es responsable de la debilidad sin importar el grado de la sal Por lo tanto, falso Los Muigwaras han pasado más tiempos separados que juntos En verdad el viaje de Luffy ni siquiera dura dos años Según unos cálculos actualmente Luffy lleva cinco meses de viaje Correcto En segundo poner el de la basta tendrá importancia en el futuro Pues aunque en el anime podemos ver dos poneclips durante el arco de la basta Esta es una cena que no es canon Es decir, que en verdad no existe Falso Luffy sabe que su sombrero perteneció a Roger No lo sabe para nada El momento más cercano para saberlo fue en Sabaody Cuando Relic le habló de Shanks y Baggy cuando eran aprendices de Goldie Roger Pero en ningún momento le dice que el sombrero había pertenecido a Roger Falso La cicatriz del pecho de Luffy se la hizo Zoro Pues aunque pueda parecer una broma El anime dio a entender que fue así Pero una vez más fue relleno del anime La cicatriz de forma de X de Luffy se la hizo a Kainu Marín Falso